la televisión 4 me lo contó rosa maría mateo una de las figuras más populares de la televisión española una mujer le había escrito una carta desde algún pueblo perdido pidiéndole que por favor le dijera la verdad cuando yo la miro usted me mira rosa maría me lo contó y me dijo que no sabía qué contestar el libro de los abrazos eduardo galeano rosa maría 44 45 45 46 Gracias por ver el video.